¿Qué es la iniciativa de Formando Formadores? Quiero invitarte a que seas parte de Formando Formadores, una propuesta de desarrollo integral que hemos trabajado para contribuir al impulso del servicio profesional docente. Esta iniciativa ha sido construida en alianza con grandes instituciones. Hoy destaco a las académicas, a ExcelDUC, a la Universidad de Cambridge y a la Universidad Autónoma de Madrid, quien a través del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación que preside la doctora María Rodríguez Moneo, nos ha permitido crear una nueva visión para ti. Te invitamos a que conozcas esta nueva propuesta, a que te inscribas en nuestros diplomados, a que te registres en la comunidad de aprendizaje y a que juntos innovemos en educación. Bienvenido, eres parte importante del sistema educativo. Sabemos de la importancia que desempeñan los profesores en el desarrollo cognitivo y afectivo de los alumnos y conocemos también la importancia que tienen en el desarrollo económico y social de los países, máxime cuando este desarrollo económico y social está vinculado con el conocimiento. El Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, consciente del papel que desempeñan los profesores, viene desarrollando desde hace más de 40 años propuestas de actualización docente. En esta ocasión participa, junto con otras instituciones, entre las que destaco el programa de Educación para el Desarrollo, que dirige la doctora Laura Ruiz dentro del Tecnológico de Monterrey, participa con este programa y con otras instituciones en un proyecto de actualización docente que tiene tres partes diferenciadas pero que están integradas entre sí. En una primera parte, los profesores llevan a cabo diplomados en línea en el marco del programa Formando Formadores. En una segunda fase, los profesores desarrollan un programa de actualización docente en el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid en España durante un periodo de tres semanas. Y finalmente, todos los profesores pueden participar en una comunidad virtual de aprendizaje en la que se seguirán estando conectados, actualizando durante largo tiempo. Te invito a que participes en este programa tan interesante que responde a las necesidades que tienen los docentes en la educación del siglo XXI y espero verte en el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid próximamente. Muchas gracias.